Tonatiuh Cervantes Curiel, secretario de Desarrollo Agropecuario, aclaró que Pamela Siurov Carvajal no dejará de trabajar en el Parque Nacional Cimatario, sino que ahora, en lugar de enfocarse a la dirección y al área competente a la reforestación y manejo de especies, se enfocará a la normatividad y reglamentación de este sitio. No hay ningún cese, no es un cese, únicamente es una modificación de las funciones dentro de la propia secretaria, no está cesada, ella continúa prestando sus servicios como funcionario público dentro del gobierno del Estado. Las actividades que anteriormente realizaba Pamela Siurov Carvajal serán realizadas ahora por el jefe forestal, José Orozco. Esta decisión, explicó Cervantes Curiel, fue tomada debido a los cambios que se realizaron al Plan de Trabajo del Resguardo del Parque Nacional Cimatario. El titular de la CDA confió en que la labor de José Orozco sirva para mejorar el problema de captación de agua que existe en la zona por la deforestación de las cuencas hidrológicas. Con imágenes de Manuel Tobar, informo para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz.